La reputación empresarial es determinante para el éxito de toda organización. Así lo asegura el especialista Augusto Allesta, quien expuso sobre los factores a tener en cuenta para hacerla sostenible en el tiempo. Reputación empresarial Reputación empresarial fue la interesante charla que ofreció Augusto Allesta, director y fundador de Tren, a los alumnos de la carrera de Comunicaciones USIN. A través de su agencia de PR y reputación, él se encarga de brindar conocimientos a personas y empresas sobre la importancia de saber cómo crear, sostener y recuperar una reputación. Mantener y sostener una buena reputación a lo largo del tiempo es fundamental porque va a permitir a tanto las empresas como las personas poder ser primero visibles en sus mercados, ante sus públicos. Segundo, va a permitir que estos públicos puedan conocer sobre estas empresas y también a partir del conocimiento que pueda tener el público sobre la empresa o sobre la persona se van a generar oportunidades de trabajo, de negocio, de relaciones, de alianzas. Hoy en día, el reto de las empresas y personas está en generar un buen contenido en sus medios de comunicación para sus públicos a través de redes sociales y páginas web. Este contenido debe estar sustentado por la coherencia que tengan tanto sus actividades y acciones en el mundo offline y online. Puede ser muy perjudicial que una persona o una empresa maneje o gestione mal sus espacios digitales desde perder una oportunidad de trabajo porque entraron o te buscaron en Google y no te encontraron en LinkedIn o si te encontraron no tenías un buen perfil o de repente encontraron en Facebook o en tus redes sociales un contenido público que tal vez era desagradable o no era normalmente correcto. En el caso de una empresa, a veces quienes gestionan las redes, conocidos como los community managers, de repente se confunden con su cuenta personal o de repente responden de una forma poco educada a una crítica o un comentario de un cliente o un usuario. Tener una crisis de reputación no debe ser el fin de nuestra imagen. Existen formas de poder recuperar una reputación, siempre y cuando se actúe de manera rápida y eficaz. Bueno, cuando uno tiene una crisis y es responsable de esa crisis, primero reconocer. Reconocer la responsabilidad, pedir disculpas a los públicos que hayan sido afectados y luego retomar un buen comportamiento, un comportamiento ético, un comportamiento coherente y volver a empezar si es necesario. Manejar una buena imagen es de gran beneficio para las empresas y personas que quieran presentarse como un buen producto. Con cámara de Paola Lázaro, informó Angélica Milla para Ucil TV.